¿Qué tal amigos? Espero y se encuentren de lo mejor y que sobre todo estén teniendo un muy buen día. Para esta ocasión quiero traerles este tutorial o estos consejos de cómo limpiar su celular. Por ejemplo, cuando la bocina del teléfono no se llega a escuchar bien, se escucha muy bajo y que sobre todo a veces realizamos llamadas y no podemos escuchar a la persona que está del otro lado de la línea. Les voy a traer este tutorial de cómo realizar este mantenimiento para todas aquellas personas que estén pasando por esto y les voy a ir narrando por qué llega a suceder esto. Lo único que vamos a necesitar es un poco de alcohol isopropílico, un cepillo, un cepillo de tal que ya no usen, que ya no les sirva. Le pueden dar un segundo uso por este medio para realizar algunas limpiezas o de igual manera si tú te dedicas a lo que es o quieres dedicarte a lo que es la electrónica, es una herramienta indispensable. También algo que vamos a utilizar es una aguja. Realmente yo voy a estar utilizando estas pinzas porque se me hace un poco más cómodo pero una aguja también se puede realizar con esta herramienta y no pierde la funcionalidad. Y por último vamos a estar ocupando lo que es aire comprimido para finalizar el trabajo o al finalizar el trabajo darle una pasada de aire comprimido para quitar los restos de suciedad que se puede estar acumulando en la limpieza que vamos a estar realizando. Así que sin más, acompáñenme a realizar esta limpieza. Como pueden ver acá tenemos el celular que vamos a realizarle esta limpieza, este mantenimiento y se podrán dar cuenta que en esta zona se ve bastante sucia por lo que procederemos a realizar este mantenimiento principalmente con su aguja es ir quitando en esta parte ir muy cuidadosamente realizando este movimiento para que de esta manera logremos desprender lo que se ha acumulado ahí en esta parte pues se ve que hay bastante polvo y mediante esta manera de ir raspándole tantito vamos a lograr desprender lo que haya ahí de suciedad esto lo deben de hacer muy cuidadosamente porque en esta zona en lo que son los iPhone o de otros dispositivos tenemos una malla que si en dado caso perforamos esta malla pues podremos echar a perder lo que es este dispositivo referente al audio o también podemos dañar lo que es el audio de nuestro dispositivo así que vamos a ir muy cuidadosamente ir raspando esta zona de tal manera que logremos desprender la suciedad que pueda alojarse ahí posteriormente de haber realizado este procedimiento de cuidadosamente ir raspando esta zona para ir quitando la suciedad o el polvo que ahí se aloja y de esta manera vamos a proceder a con un poco de alcohol isopropílico acá tenemos el alcohol isopropílico vamos a mojar nuestro cepillo y vamos a pasarle sobre esta superficie sobre lo que es el altavoz o esto donde realizamos las llamadas y vamos a ir viendo que de esta manera vamos a ir limpiando poco a poco limpiamos o quitamos el excedente de alcohol isopropílico y muy cuidadosamente vamos a ir frotando o vamos a ir limpiando esta zona para que de esta forma logremos retirar lo que son la suciedad o el polvo que haya quedado a lo largo del tiempo este procedimiento es muy importante que se realice por lo menos cada seis o ocho meses ya que muchos de nosotros traemos el celular en los bolsillos y esto hace que al momento de tenerlo en esa zona agarre restos de pelusa o la misma suciedad que hay en el ambiente hace que estos orificios se vayan tapando y de esta manera impidan que al momento de realizar llamadas ya no escuchemos a las otras personas también cuando esto es un caso que definitivamente no se escucha nada pues si ya amerita un reemplazo de esta pieza bien vamos a pasarle lo que es este cepillito de una manera bastante suave para no dañar lo que es esta bocina o este altavoz y posteriormente a ello vamos a utilizar lo que es el aire comprimido para que de esta manera con el aire logremos sacar todo lo que ahí se aloja de igual manera yo tengo mi aire comprimido pero por alguna u otra circunstancia perdí lo que es el copote o la varillita con que viene para que nosotros le coloquemos en esta parte y pueda salir con mayor eficacia desafortunadamente pues yo la perdí y lo que voy a hacer es aplicarlo directo pero si ustedes tienen esa herramienta o esa parte que viene con su aire comprimido pues es importante que la utilicen ya que hayamos limpiado esa parte vamos a aplicar aire comprimido para ir quitando los restos de suciedad que por ahí podamos tener y de igual manera vamos a hacer una segunda otra pasada a lo que es este dispositivo para que de esta manera pueda quedar lo mejor posible sin restos de suciedad sin restos de polvo aplicamos aire comprimido y como pueden observar en esta zona ya no se aprecia la suciedad que había anteriormente que se podía ver les recuerdo el procedimiento primero es con una aguja y raspando el tantito acá con mucho cuidado de no dañar lo que es esta como telita esta parte esta mallita que tiene porque si no podemos causar más daños a nuestro altavoz después lo que se realiza es con un poco de alcohol isopropílico y lo que es la ayuda de un cepillo dental que ya no ocupemos ir poniéndole acá e ir raspando tantito así con el cepillo ir pasándolo de un lado a otro para quitar los restos de suciedad y ya por último con el aire comprimido lo que vamos a hacer es tirarle un poco de aire comprimido para que de esta manera logremos liberar todo lo que pueda estar causando que el auricular o el altavoz se obstruya y bien amigos espero que este video haya sido de su agrado de igual manera créanme que me serviría mucho de apoyo si con este video pueden compartirlo comentarlo y sobre todo darle un like les recuerdo que yo soy su amigo Oscar García nos vemos hasta la próxima amigos se me pasaba a realizar la prueba de funcionamiento y la quiero adjuntar anteriormente cuando yo llamaba por este dispositivo se escuchaba sumamente bajo inclusive las llamadas a veces tenía yo que ponerle altavoz porque sinceramente no se lograba escuchar lo que yo estaba hablando con la persona que estuviese yo hablando y al momento de llamar pues si tenía que utilizar el altavoz pero ahora le voy a hacer la demostración voy a llamar al operador de esta de este chip que yo utilizo y van a ver que suena bastante bien para lo que respecta a la reparación o el mantenimiento que se realizó gracias por llamar a AT&T para conocer nuestro aviso de privacidad marca 1 en lo contrario espera en la línea gracias gracias Gracias.